Hola a todos. Bueno, muy buenas tardes. El Instituto Universitario Italiano de Rosario tiene el gusto de presentarles ahora un pequeño homenaje al gran Dante Alighieri. ¿Por qué hace esto el Instituto Universitario Italiano de Rosario? Bueno, pues porque desde el momento de nuestro nacimiento, allá por el 2001, desde sus inicios, la lengua y cultura italiana formaron parte integrante de este proyecto educativo académico de educación superior, en el cual tanto el inglés como el italiano han sido lenguas incorporadas a las currículas. En el caso del italiano, como una novedad en nuestro país, en Argentina, la lengua y la cultura italiana forman parte integrante de cada una de las carreras que forman el égido académico del Instituto Universitario Italiano de Rosario. Por eso, pensando en este pequeño homenaje para el gran Dante, vamos a escuchar en breve algunos pequeños relatos de parte de nuestro equipo de docentes y de estudiantes que se han prestado este desafío de poder hablar, leer a Dante en lengua italiana. Vaya entonces para ellos nuestro agradecimiento y para todos ustedes, espero que disfruten, empezamos a festejar los 700 años de la muerte de Dante. Dante nace en Firenze en 1265 y muere en Ravenna en 1321. El próximo año, 2021, se festejarán los 700 años de la muerte de Dante. Por eso, y ahora en italiano, para todos ustedes, disfruten, de la pronuncia y de la lectura de nuestros profesores y de nuestros estudiantes, en homenaje, Dallo Junir a Dante, el gran poeta. Gracias a todos, nos vemos pronto.